Bien, nos vamos con la información hacia la provincia del norte, hacia Jujuy exactamente, ya que esta provincia que por excelencia es turística y ha agasajado al turista número un millón del año 2022. Estos visitantes turistas que provenían de la provincia de Entre Ríos, en este sentido el Ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, hizo entrega de obsequios a una pareja de Paraná, Entre Ríos. El observatorio turístico lleva el registro de visitantes que arriban a Jujuy y llegó a un millón en la víspera por lo que va del año 2022.